Helge Pedersen es oriundo de Kristiansand, Noruega. Un hombre que de niño siempre había soñado con recorrer el continente africano. En 1981 a sus 27 años Pedersen compró una motocicleta BMW R80GS con el fin de realizar un largo viaje. Después de ahorrar durante unos cuantos años y vender todo lo que poseía, en 1982 partió de su Noruega natal y no paró hasta transcurridos 10 años. Partió con un tanque de gasolina, algunos repuestos y un mapa del Sahara en una hoja de papel de lija que unos amigos le habían obsequiado. Después de alcanzar el extremo sur de África, Helge volvió al norte hacia Malawi. Subió el Kilimanjaro, cruzó países como Somalia y Etiopía donde fue arrestado en varias ocasiones. Pedersen abogó un buque de carga a la Argentina, trabajando a cambio de su pasaje. Una vez que llegó, viajó a un parque nacional situado entre las montañas de Pico de Uchuaia, la ciudad más austral de América del Sur. Fue allí donde aprendió a hablar español para ayudarse en el camino durante su viaje por América del Sur. Helge tuvo que luchar contra maleantes, policías corruptos, trilus, y traficantes de todo tipo. Solventar mil y un peligros por todos los rincones del planeta incluso llegó casi a morir de hambre en la Patagonia Argentina. Helge había calculado que el viaje por Latinoamérica tardaría aproximadamente un año, pero le tomó casi tres años en llegar a América del Norte. Su día a día era de lo más austero posible, dormía en una tienda de campaña a diario, comía lo que encontraba en la ruta, o le ofrecían y su imaginación y determinación por seguir adelante ponían el resto. De todas las aventuras la que más ha conseguido fascinar a todos los viajeros fue el cruce del tapón del Darien entre Colombia y Panamá. 87 kilómetros de selva impenetrable que consiguió cruzar el solo ayudado por algunos nativos. Pedersen escribió entonces que lo consiguió transportando su moto en piragua por algunos ríos, y utilizando unos juegos de poleas de escalada para salvar los altos desniveles del terreno. El costo no llegó a los 200 dólares mucho más económico que haber transportado la moto en barco. Después de dos meses de viajar a través de los Estados Unidos Helge llegó a Seattle, Washington. Donde conoció a Karen Ofstus, una mujer nacida en Estados Unidos de abuelos inmigrantes norruedos. Pedersen atravesó los Estados Unidos de vez en cuando con Karen como pasajero. Participar en una relación se había convertido en el nuevo reto en su vida, mucho mayor que cruzar desiertos o selvas impenetrables. Pedersen finalmente continuó sus viajes a Asia, una vez más trabajando por su pasaje en un carguero noruego con destino a Japón. Más tarde, Karen se unió a él, y juntos viajaron más de 9000 millas. Es el único hombre sobre la faz de la Tierra que ha recorrido las 10 rutas más difíciles del planeta. Atravesó Rusia y Siberia recorriendo la carretera de los huesos. Cruzó a la China comunista desde Pakistán por el Paso del Cungeraba a una altitud de 4.693 metros de altitud. Recorrió toda Islandia, atravesó el Amazonas, rodeó África bajando por Tamanraset en Argelia y el temido desierto del Teneré. Posteriormente atravesó el antiguo Zaire, actual Congo desde Kinshasa hacia el interior para más tarde proseguir seguir hasta Tanzania. Después de terminar su viaje Helge, publicó 10 años en dos ruedas. Un libro de fotografías donde narra su aventura. En la actualidad es director de Globe Riders, una empresa que organiza viajes en moto por todo el mundo. Si te gustan los viajes en moto y la aventura te invito a que le des me gusta a este vídeo, te suscribas a este canal o me sigas en las redes sociales. Acompáñame en este viaje. En la descripción de este vídeo te dejo los enlaces. Nos vemos en la ruta. ¡Gracias!